Señor presidente, señor ministro, me ocuparé de las otras dos cuestiones que atañen a la comparecencia y tengo que empezar diciendo que mi valoración con respecto a sus respuestas en una y en otra es diferente. La que me toca primero, que es la que tiene que ver con Adif, tengo que decir que ahí creo que no ha respetado mucho la inteligencia de quienes la escuchamos. En noviembre del año pasado se conoce la investigación del señor Juan Bravo, que usted nombró presidente de Adif. Un diputado de nuestro grupo, Sergio Pascual, le pide explicaciones al Gobierno y esto no nos asombró demasiado, no recibe ningunas explicaciones. Después, el 27 de diciembre, se conoce su imputación, o como ustedes le han dado en llamar ahora, que está bajo investigación porque, presuntamente, y esto es un apartado que tiene que ver con la trama lezo, presuntamente, mientras era consejero del canal de Isabel II, recomendó comprar Inasa, una empresa que compró por diez veces más de lo que se había vendido un año antes. Se vendió por ocho millones y el canal de Isabel II, es decir, todos los madrileños, la compramos por ochenta. Ahí sí que la verdad que a los consejeros les da igual ocho con ochenta. Y, además, se hizo a través de una empresa, todo esto, presuntamente, sería lo que está ahí investigando el juez, se hizo a través de una empresa que era una empresa pantalla en Panamá. Claro, a este señor es al que usted, que merece todos mis respetos como individuo, pero resulta que es al que usted nombró presidente de Adif, que gestiona, si no estoy equivocado, cuatro mil millones al año y los gestiona, además, en un sector que es particularmente sensible con respecto a la problemática de los sobrecostes. Los sobrecostes, como usted sabe, suponen uno de los principales lastres de la economía española. Ustedes se han empeñado durante mucho tiempo en intentar hacer más competitiva la economía española ajustando los salarios de la mayoría social española. Bien, ese camino no va a dar más. Ese camino, además, es un callejón sin salida. Ese camino no da más de sí. Y, sin embargo, nunca han emprendido una batalla, una ofensiva política para reducir los sobrecostes. Y no solo no la han emprendido, sino que a quienes están implicados en situaciones similares, con una extraña política de promoción de personal, ustedes les promocionan. El señor Juan Bravo, antes, desde el Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón y con Botella, fue el responsable de una buena parte de los sobrecostes de la obra que más sobrecostes ha tenido en la historia de España, que es la obra de la M30. En una reunión, si no tengo mal entendido, de no más de 20 minutos, acordó un presupuesto extra de 1.600, cuando el presupuesto inicial era de 1.200. Es decir, dobló el presupuesto en una reunión que no llegó a durar un cuarto de hora. La obra, finalmente, lo hemos sabido porque, felizmente, hay cambio en el Ayuntamiento de Madrid, y la obra, finalmente, parece que nos puede estar costando en torno a los 10.000 millones de euros al conjunto de los madrileños. Se presupuesto por 1.200. Bien, con este currículum, con el currículum de la posible empresa pantalla en Panamá para comprar por 80, lo que valía 8, y además de los sobrecostes en la M30, resulta que, me gustaría que nos explicara por qué, usted decidió que era la persona idónea para acabar con los sobrecostes. Este hombre, que no tenía, como he expuesto, no tenía la menor relación con posibles sobrecostes, era la persona idónea. Claro, su respuesta es, ah, yo tendría que cesarle o que pedirle su dimisión si estuviera imputado, pero es que está investigado. Es un giro lingüístico simpático, pero, claro, esto lo podríamos aplicar a todos. Luego hablaré de las cercanías. Bueno, pues a los retrasos llámenle usted anticipaciones y ya no tenemos un problema. Si se trata de que haga una ley, cambiele el nombre a las cuestiones que pasan. Cuando un tren llegue tarde, haga una ley que diga que el tren no ha llegado tarde, sino que ha llegado anticipado. Así que ustedes ya no tienen que tomar ninguna cartas en el asunto, como pasa con este señor, al que el juez investiga por algo que indicaría, yo no sé si jurídicamente, pero desde luego que políticamente a lo mejor no es el más adecuado para ocuparse del puesto en el que está. Pero, oiga, si le cambiamos el nombre a las cuestiones por las que se le investiga, entonces no hay ningún problema. Le decía que ustedes que presumen habitualmente de la empresa privada, creo que cualquier gestor en la empresa privada no habría sido promocionado con este currículum. Cualquier persona que trabaje en la empresa privada y presente este currículum, nadie lo promociona. Y, sin embargo, con un concepto patrimonial del Estado, o sea, como si el Estado fuera un botín a repartirse, ustedes lo promocionan. No es un caso aislado. Tengo entendido que el señor Andrés Ayala, que era portavoz del Grupo Popular en esta comisión, en la Comisión de Fomento, hasta mayo del 2016, tuvo particular suerte y, mientras era portavoz de Fomento, es decir, tenía que vigilar una parte, fiscalizar, estudiar una parte de lo que hacía el Ministerio de Fomento, recibe la concesión de dos casinos en aeropuertos por parte de AENA. Esta persona, que, como se sabe, tiene una concesión muy sólida de la separación entre intereses privados e intereses públicos, usted lo ha nombrado también consejero de Adif. Insisto, creo que tienen que cambiar de cazatalentos. Tiene una política de personal, digamos, que creo que es marcadamente mejorable. Iniciaba diciéndole que la economía española tiene un lastre profundo en los sobrecostes y que ustedes se los tienen que tomar en serio. Dejen de ajustar los salarios de la mayoría trabajadora y comiencen a ajustar los sobrecostes. Y le diría que, igual que la economía española tiene un problema, tiene un lastre con los sobrecostes, usted tiene un lastre en este caso. Y mi recomendación es que hay lastres que, si no se dejan caer a tiempo, lo arrastran a uno. Espero que no le arrastre a usted, señor ministro, pero creo que le debería pedir, en fin, un comportamiento a la altura de las circunstancias que, en mi parecer, en mi opinión, pasa necesariamente por dejar la posición que ocupa. Con respecto a la cuestión de cercanías, me parece una buena cosa, y creo que hay que agradecerlo, que usted haya comenzado pidiendo disculpas a los ciudadanos que sufren los retrasos, las incidencias, viajar enlatados, el conjunto de las averías, el colapso en el que se ha convertido una buena parte de los servicios de cercanías. Me parece que es un gesto que le honra. Creo que el siguiente gesto, y ese no se lo he escuchado, es explicar esto por qué ha sucedido, asumir algún tipo de responsabilidad con respecto a lo que sucede. El cercanías, usted lo sabe, es el transporte más utilizado, el transporte ferroviario más utilizado y necesitado por los españoles. A todos nos gusta viajar en el AVE, que es muy limpio, que es muy cómodo y que es muy rápido, pero el AVE lo usan 23.000 personas al día en España. El cercanías lo usan aproximadamente un millón y medio de personas al día. Sin embargo, el AVE, que lo usan 23.000 personas al día, es decir, un 5% de los usuarios de la red ferroviaria española, un 5%, se ha llevado hasta ahora el 70% de la inversión. 5% de usuarios, 70% de la inversión. El resto de trenes, el resto de servicios ferroviarios, es decir, el otro 95%, se ha llevado el 30% de la inversión. Yo no le digo que haya que invertir las tornas, en modo alguno, pero sí que le digo que a lo mejor hay que plantearse cuáles son las prioridades de la política ferroviaria, del Ministerio de Fomento y del Plan de Inversiones y de Mantenimiento, o al menos el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Del año 2006 al año 2016, es verdad que usted ha facilitado datos sobre el año 2017 de los que yo no disponía, creo que no estaban publicados, del año 2006 al año 2016, el servicio de cercanías ha perdido 69 millones de viajeros y eso no ha sido por una mala valoración de los ciudadanos, ha sido porque los ciudadanos han entendido que se arriesgaban demasiado a llegar tarde o que viajaban en malas condiciones. Y esto por un conjunto de problemas y de incidencias, falta de personal, averías de trenes, mal mantenimiento de vías o de estaciones, que han llegado a sufrir hasta 10 millones de personas al año, hasta 10 millones de usuarios al año. Desde que usted llegó al Ministerio, en el año, creo que es noviembre del 2016, creo que estaremos por cumplir más o menos un año, se han disparado las incidencias en todas las áreas metropolitanas del país. Mencionaba usted el caso de la red FEBE, en las cercanías del norte, que este verano han llegado a tener incluso hasta 40 cancelaciones al día por falta de maquinistas, por falta de personal que pudiera hacerse cargo de los trenes y por eso registran cada vez menos viajeros. Si miramos, por ejemplo, al sur, resulta que en Málaga un servicio de cercanías que usan hasta 16 millones de viajeros al año ha sufrido también cancelaciones por culpa de la falta de personal y, además, lleva varios años esperando esa famosa ampliación Marbella y Estepona. En todos los puntos cardinales nos encontramos con el mismo problema, el mantenimiento, la escasa inversión en el mantenimiento de motores y de vías, la escasa inversión en personal para aumentar la frecuencia, las dificultades y el incumplimiento de las normas para la accesibilidad de las estaciones para personas con movilidad reducida y, en todo caso, es verdad, unas cifras muy optimistas del Ministerio y de Renfe con respecto a la puntualidad que tengo que decirle que me da la sensación de que la ciudadanía no se cree. Y ahora que hay nuevas tecnologías, la gente, además, suele colgar habitualmente los retrasos que va a sufrir. Le preguntaría cuál es la reacción suya ante esto y cuando buscaba información me daba cuenta y ahí ratifico la pregunta que parece que la reacción por lo menos la que sea a lo mejor no es cierta y entonces nos saca de dudas y nos quedamos más tranquilos es que la gran reacción del servicio de cercanías que presta ese servicio de forma defectuosa va a ser subir el billete a los sufridos viajeros. Decía usted y decía bien que viene a ocuparse del conjunto de la red de cercanías de España y no solo de la de Madrid. Tiene usted razón pero es verdad que la de Madrid concentra al menos a la mitad de los viajeros del conjunto de ferrocarril en España en torno a 700.000 ahí teníamos una diferencia con las citas en torno a 700.000 un millón al día. Se han dejado de efectuar 140 millones de inversiones que estaban presupuestadas en el año 2009. Ustedes han encontrado con mucha facilidad con una facilidad admirable 2.000 millones de euros para rescatar a las constructoras que compraron las autopistas de peaje 2.000 millones de euros para una cifra mucho menor 140 han tenido algo más de dificultades y ahí vemos que lo que hemos sufrido ha sido una década de abandono ¿qué pasa factura? Este año el año pasado tuvimos 474 averías este año que llevamos sólo 24 días de año van 250 incidencias que afectan a 900 trenes escojo sólo una porque si no agotaría el tiempo para explicar qué significa una de estas averías es el caso de Parla el día 16 de enero creo que lo enseñaba la diputada socialista en una de las fotos el día 16 de enero un tren vacío descarriló a las 5.45 de la mañana en la línea C4 lo que obligó al cierre de una de las dos vías de la estación y el servicio se ve reducido a la mitad resulta que Parla una ciudad de 130.000 habitantes que además es la que tiene un mayor porcentaje de personas que trabajan fuera del municipio tiene una única estación hace 10 años se planificaron dos más pero nunca se llegaron a construir resulta también que Parla que a Parla no llega el metro y que el servicio de autobuses ese día justo estaba en huelga resulta además que la estación de Parla sólo tiene unas escaleras de entrada y salida porque nunca se llegó a abrir el segundo acceso que reclaman los vecinos desde hace años conclusión los pocos trenes que salieron iban como latas de sardinas y la estación se convirtió en una ratonera hasta el punto de que la policía tuvo que intervenir para ayudar a desalojarla estas incidencias que parecerían digamos un conjunto de datos estadísticos que pueden ser contrastados con otros datos estadísticos se transforman en experiencias concretas me he tomado la molestia es verdad tengo que reconocerle que lo he encontrado en un círculo cercano he preguntado a una compañera de Parla se llama Yoli es militante del círculo de Podemos de Parla trabaja en Ciudad Lineal y me contaba lo que suponía esa experiencia trabajo en Ciudad Lineal de 9 a 3 tengo que coger el tren de las 7.33 desde Parla hasta Sol luego el metro para estar en mi trabajo puntual y de manera tranquila ya que tardo hora y media el llegar tarde al trabajo me supone tener que recuperar el tiempo del retraso además de tener que aguantar malas caras y quedar como una trabajadora impuntual que además trastorno el trabajo y el cambio de turno esos días sufro de estrés y ansiedad cansancio físico y un cambio en mi jornada también tengo hijos y tengo que cumplir horarios por ellos que llevan mal el que llegue más tarde a casa he llegado nueve días tarde este mes al trabajo el 16 de enero no fui a trabajar por el colapso de la estación con lo cual le debo a la empresa seis horas o las trabajo como extras o me lo quitan de mis vacaciones o simplemente me lo descuentan del sueldo no estamos hablando solo de retrasos podría hablar por ejemplo del caso de la estación de Cienpozuelos en el que como no hay ascensor y solo hay escaleras para cambiar de un lado a otro de la vía pues si alguien tiene movilidad reducida o empuja el carrito de un niño resulta que no tiene posibilidad de hacerlo es natural entonces que la ciudadanía esté indignada el diciembre del 2016 se conforma la plataforma de afectados de la C3 con alcaldes de cinco municipios que hace un año le pidieron una reunión pero usted debía estar ocupado y todavía no se le ha podido todavía no se le ha podido conceder ¿alguno pensará a lo mejor que estos problemas le afectan solo voy a comentar señor presidente gracias a los usuarios del cercanías si uno no usa cercanías no le afectaría según datos de Renfe si los 700.000 usuarios solo en Madrid que utilizan cercanías utilizaran el coche privado cosa que están haciendo cada vez más por el mal servicio resulta que expulsaríamos hasta 350.000 toneladas más de CO2 a la atmósfera entre esto el impuesto al sol y la nula inversión en renovables está quedando un gobierno majo en términos de involución energética usted y cierro con esto en muy poco tiempo de gestión presenta unos resultados calamitosos cuando nosotros decimos que hace falta cambio político no es para tirar nada abajo es para evitar que lo tiren abajo lo hemos dicho con las pensiones lo hemos dicho con la sanidad pública y lo decimos ahora con un servicio del que estamos particularmente orgullosos déjenme solo que haga un pequeño homenaje a un director general de cercanías Javier Bustinduy que fue el padre de un diputado compañero mío en el grupo parlamentario Pablo Bustinduy que levantó un servicio de cercanías del que estar orgullosos que hoy está claramente amenazado de demolición y de mal uso y de maltrato por culpa del abandono le pediría que se posicionara sobre esto y seguramente reúne GC de técnico de de